Amistades, otro episodio de Atentamente Poli, el podcast más inconsistente y divertido de la internet, ¿verdad? Pero en esta oportunidad hemos estado practicando la disciplina, la consistencia, la perseverancia. Gracias a Recoveco Records, que es el lugar donde estamos grabando, acá en la Ciudad de Buenos Aires. Mira, han presenciado una temporada hermosa de podcast acá en este bello lugar, que yo ahora quiero mucho, que se hace llamar Recoveco Records en la Ciudad de Buenos Aires. Y nada, este es el cierre de la temporada y el día de hoy traigo un episodio que es muy especial, que si usted en este momento lo está escuchando en Spotify, yo te recomiendo que lo veas, o sea, que veas el video, porque hoy es el, al ser el último episodio de mi temporada en Buenos Aires, decidí hacer un formato un poquito distinto, un formato con público. Aquí hay un meet and greet, hay una gente, saluden. Y es muy especial para mí, porque yo tenía rato queriendo hacer este formato, pensé en hacerlo en vivo y luego dije, mira, ¿por qué mejor? O sea, digo en vivo que quería transmitir live, ¿no? Pero dije, ¿por qué no mejor lo hacemos? Tú sabes, tranquilito, con la gente ahí sentadita, gente que le gusta lo que yo hago, gente que escribió, mandó un mail, pagó una plata, entonces hay que honrarla y están aquí. Si tú estás viendo este episodio, al final, al final del episodio va a haber una parte que va a estar en el Patreon. Coño, pero hasta cuándo ustedes cobrando cosas? Bueno, amiguito, porque de algo hay que vivir. Entonces, al final va a haber una parte que se llama Q&A, o sea, Questions and Answers, o sea, preguntas y respuestas, que la gente que está acá en el público va a hacerme preguntas, personales, no personales, profesionales, lo que ellos quieran, donde les salga del forro, porque ellos pagaron. Y esa parte va a estar al final en el Patreon, que por siete dólares al mes tienes acceso a episodios exclusivos todas las semanas, porque sí, ahora son todas las semanas. Antes yo mentía, decía todas las semanas, no salía nunca, pero ahora sí. Y hay sets de stand-up comedy, hay un par de sets que son inéditos que están ahí, así que bueno, te recomiendo, te insto que vayas a verlo. Es el primer episodio de la temporada donde estoy sola, donde estoy esquizofrénica, aquí con ustedes y la gente que está ahí arriba. Entonces, bueno, comencemos. Yo el día de hoy decidí traer unas preguntas de público, viste, cuando los comediantes le preguntan a la primera fila, mira tú, ¿qué eres? ¿Es tu pareja? ¿Es tu pareja? ¿Cuándo te mantienen saliendo? Hacen siempre las mismas preguntas, porque uno es así. Pero yo dije, bueno, voy a traer otras preguntas para escuchar, porque a mí me gusta mucho escuchar las opiniones de la gente. O sea, a mí me gusta prestar atención a tú qué opinas, tú qué piensas de tal, tú no sé qué, sin ánimos de entrar en debates, pero yo usualmente soy bastante polémica y controversial. A mí se me cancela en Twitter con mis opiniones. Entonces yo dije, bueno, plantear algunas de mis opiniones, ver qué opina la gente, también ver en qué andan sus cabecitas y puedes estar en una conversación. Entonces, bueno, el día de hoy yo traje un tema de conversación que me parece interesante, que es el juicio, ¿no? Porque yo me he dado cuenta que como sociedad cada vez estamos juzgando menos, ¿no? Hay como más espacios para que la gente sea más, cosa que hace que haya mucho loquito por ahí, no mucho loquito en Internet. Entiéndase que yo también entro en esa categoría, porque yo vivo de opinar. Y están pasando muchísimas cositas que yo luego veo y yo digo, wow, verdaderamente que hay mucha libertad. Hay mucha libertad y estamos permitiendo muchas cosas. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando salió todo este boom del muchacho que camina por ahí desnudo y come carne cruda y yo decía, qué locura esta persona, porque es un irresponsable. Pero luego dije como, bueno, también es un carajo que por más que es muy loquito, pues lo que está un poco queriendo enseñar a los chamos es que, más allá de que estén desnudos, que se cuiden, que hagan ejercicio, que no se droguen, que no beban alcohol, que está bueno. Pero las formas a veces yo difiero. Entonces yo me di cuenta que en realidad yo estaba juzgando y que soy una persona que juzga, pero usualmente, pero yo no juzgo desde el lugar de pensar que lo que yo digo es la última palabra. Me gusta escuchar a la gente. Pero en esta temporada me he dado cuenta que mis invitados están muy cambiados. O sea, me pasó que les preguntaba qué cosas juzgaban y mis invitados que, bueno, Nanutria, Gabo, Lucas, el Trinche, la Ceci, o sea, no quisieron nunca. O sea, como que no juzgaban casi. Yo me sentí completamente abandonada porque yo sí juzgo, 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 ajá. Yo sí juzgo, no tanto como antes, pero juzgo. Entonces la pregunta del día es, amistad de ustedes que están en el público y usted que está escuchando esto en su casa o lavando los platos o bañándose o en un avión o en un carro, es, ¿qué juzgan ustedes actualmente? Y yo lo quiero preguntar porque puede ser una mariquera. Yo te voy a poner un ejemplo. No sé si lo dije en el Patreon o lo dije en el público. Yo juzgo mucho a la gente que no trata a sus perros como humanos. Juzgo. O sea, para mí es como porque tu perro no se puede subir a la cama. Él merece que tú lo subas a la cama. Luego la gente me explica, claro, porque es una cochinada. Yo digo, claro, logísticamente y teóricamente tiene sentido que no lo subas a la cama, pero yo como madre de perro, yo no le puedo negar a mi animal que se suba al lugar donde yo descanso. Él también me lo merece. Entonces, bueno, ese es mi juicio. ¿Alguien tiene un juicio que nos quiera compartir que podamos, este, ¿cómo se dice? Desarrollar en este juicio. Ahí tenemos uno. Me encanta. Una mano juzgona dijo, yo. Me encanta esto. Hola. Hola. A mí, va, algo que yo hago. Primero que nada, ¿cómo se llama usted? Mi nombre es Jorge. Jorge, hola Jorge. Gracias por venir a esta sesión de Alcohólicos Anónimos. No, por favor. No es cierto. Yo juzgo los carritos en los supermercados. Los otros carritos. Como que esas galletas de mierda. Me encanta este juicio. Está buenísimo. Y esto no pega con esto. Lo hago siempre. Claro, Jorge. ¿Tú de dónde eres, Jorge? Del Zulia. Eres del Zulia, pero hay un acento argentinillo por ahí. Tres años ya. ¿Tres años? Sí. Es poco para tu argentinización. No, lo que pasa es que he trabajado con puros argentinos. Ah, claro. Se te pegó. Y también hay muchas cosas de los Zulianos que tienen en común con los argentinos. Que hablamos de vos también. Exacto. Entonces, tú juzgas los carritos de los supermercados. ¿Cuándo te diste cuenta que estabas haciendo esto? Cuando llegué acá. ¿Por qué? Pero porque tú decías, claro, con tantas opciones compras esta mierda. Sí, claro. Con tantas opciones tienes 10 galletas buenas y compras la única que está mala. No. No. ¿Según tú qué galleta es mala? La que tiene combinaciones raras. Que no sé. Ahora no se me viene ninguna a la cabeza, pero hay unas combinaciones raras. Para ti, ¿cuál es la galleta que debería comprar una persona que tiene presupuesto de galleta? Hay una, la de chispas de chocolate es la que es para mí. La de chispas de chocolate para ti es la galleta que usted tiene que comprar. Claro, tú juzgas los carritos ajenos. Claro, yo estoy ahí también, Jorge. ¿Y ha habido alguna vez que hayas visto un carrito que tú dijiste, marico, esto es lo peor que yo he visto que alguien compra? ¿Alguna cosa? Lo he visto hasta el tope. Pero ahora no se me viene nada a la cabeza así. Claro, ¿qué tipo de persona eres tú? ¿Tú eres el tipo de persona que tú compras semanalmente o que tú haces una gran compra mensual? Mensual, gran compra mensual. Gran compra mensual. ¿Quién aquí es de compra mensual? Sube la mano. ¿Quién es de compra semanal? Los pobres. Perfecto. Claro, yo estoy ahí, amiguitos. Yo estoy con ustedes. Porque uno no sabe qué va a pasar. Uno dice, una semana a la vez. Uno dice, yo no sé si a mí se me va a atravesar un perro caliente. ¿Me entiendes? Yo tengo que... Claro. Uno vive solo también. ¿Cómo? Al vivir solo, tienes que... O sea, si compras verduras, se te jodan las verduras. Eso sí es verdad. Yo estoy ahí, yo también vivo sola. Tienes que comprar las frutas para la semana. Si compras, a mí se me mueren las frutas. Pueden durar meses en el supermercado, en mi casa, mueren. Es verdad. Hay que ser... Los vegetales tienen que ser frescos siempre. Es verdad, yo estoy con ustedes. Yo también soy de la compra semanal y también porque vivo sola. Pero fíjense que no todos los que vivimos solos compramos así. Porque recientemente descubrí que hay un universo de personas que compran las cosas congeladas. ¿Qué es la verdura congelada? Primeramente, no juzgue. No, yo entiendo que es de... Yo más que de vago, yo siento que es un hábito. O sea, si en tu casa compraban fruta y verdura congelada, tú sientes que eso está bien. Yo creo que no. Yo creo que tiene que ser fresca. Y yo, al igual que ustedes, compro a la semana. Pero fíjate, ahí esto despierta en mí una curiosidad. Ojalá a la gente que esté en casa le guste este formato. A mí me está encantando. Pero bueno. Jorge, para ti, tú que eres el gran comprador y gran juzgador, además de carritos en el supermercado. Para ti, ¿qué no puede faltar en tu carrito en el supermercado? ¿Qué no falla? ¿Qué no falla en tu carrito? Las papitas. ¿Papitas qué? Papitas fritas. Viste, la del tubo. ¿Tipo Pringles? Pringles, sí. Coño, te juzgué, amiguito. Porque, ajá, ¿qué más? ¿Qué más no puede faltar? Puede faltar el agua, pero las papitas no. Ok, ¿qué más no puede faltar en tu carrito? ¿Qué más no puede faltar? Carne. ¿Carne? Muy bien. Sí. ¿Proteína? Ah, jabón de lavar. Yo soy el que lava la ropa y jabón de lavar no puede... Lo amo. Sí. ¿Ella es tu novia? Sí. Ah, y él lava la ropa. Sí. ¿Por qué lavas tú la ropa? ¿Te gusta? Porque yo cocino. Me gusta esta división de poderes. Me gusta el poder ejecutivo y el poder que lava la ropa. Muy bien. Me encanta. Ok, buenísimo. Gracias. Jorge, ¿cómo te llamas tú, amiga? Katherine. Katherine. ¿Quién trajo a quién? A este Meet & Greet. Él acaba de llegar de Venezuela y yo le envié como la historia de que había Meet & Greet y dijimos ahora venir. Ah, porque estabas de viaje, de paseo. Sí, yo voy. Ay, amigo, gracias por venir. Qué gustazo. Me hace sentir muy honrada. Muchas gracias. ¿Cuánto tiempo estuviste en Venezuela? Dos semanas. ¿Y cómo te fue? No, muy bien, muy bien. Muy bien. Pasé mi cumpleaños allá, así que... Ay, feliz cumpleaños. ¿Qué signo eres? Libro. Mentira, mentira. ¿Te sabes tu ascendente? No, no. No, amiga, ¿qué pasó ahí? Vamos a sacar esa carta astral, vámonos. Ni yo he sacado la mía. Bueno, ánimo, hay que volverse locas, hay que estar locas a sacar esa carta astral. Bueno, gracias. A ver, ¿alguien tiene un top 3? Tú, cuéntame, cuéntame, ¿qué vas a decir? No, o sea, un juicio que me di cuenta. Vamos, seguimos. Que me di cuenta cuando llegué acá, es que acá comen helado de menta con chocolate. Ay, amiga, yo también. No. ¿No te gusta? O sea, no sabía que existía y una vez lo probé por error porque me pedí así helado como, no sé en qué estaba, y me di cuenta que pedí menta con chocolate y me vomité. Claro, te supo a pasta dental. Sí, horrible. No. Uy, amiga, a mí me gusta, a mí me gusta menta con chocolate. ¿Alguien más aquí es fanático de menta con chocolate? Tú, bueno, mira, hay cuatro personas en la sala, hay un porcentaje. Bueno, estadísticas están a contra, pero bueno. Ese es tu juicio. Ahora, vamos a la contraparte. ¿Qué helado para ti? ¿Cuál es el que tú pides? Yo pido una combinación de tres. Ok. Y es que tiene que tener uno cremoso, uno de chocolate y uno frutal. Ok, pero hay diversidad y a veces uno en el helado, uno no quiere tanta diversidad porque después, ¿cuándo vas a llegar a tu casa y ir al baño? No, preguntas que yo me hago. ¿Cuál es tu combinación específica de cada uno? Casi siempre es mascarpone con frutos rojos. Ok. Mousse de chocolate o algún chocolate con galletitas. Y maracuyá o algún cítrico. Es una buena combinación. A ver, yo te voy a decir mi top tres de helado para mí. Aquí en este país hay muchas. Pero para mí es pie de limón, ferrero, que aquí es como que avellana, nutella con avellana, una cosa así, pero ferrero, que tiene pedazos de ferrero y café o dulce de leche. Esos son los míos. Una disculpa a quien no le guste, no esté de su agrado a mi combinación. Pero bueno, está bien, es un juicio bastante tranquis. Hay otro que sea más, o sea, un juicio peor. ¿No? O sea, en general decisiones de la vida, pero bueno. Y qué bueno, ya que estamos aquí hablando de mi papá. No. No sé por nada por ahora. Qué bueno, me encanta. ¿Cómo te llamas? Scarlett. Scarlett, gracias por venir. Tú levantaste tu mano, amiguita. Yo tengo un juicio, pero está feo. Ok, me encanta. Está feo. Mientras peor... Ajá. Cuando sabes que un producto está bueno, pero es medianamente caro. Ok. Y la otra persona le pide es, cómprame una lata de atún. Ok. Y compra la más barata que encuentran en el supermercado, que es atún desmenuzado. Y es que sí, yo sé que quieres comprar el más barato, pero sabe horrible. Ok, ok. Como irse por lo más barato cuando ya sabes que hay algo que está bueno. Lo entiendo, pero cuando tú le dices a esta persona que compra algo para tu casa, es una persona que, por ejemplo, quiero entender el contexto. ¿Tú hiciste una reunión en tu casa y te trae algo y trae lo peorcito? ¿Así? ¿O que tú le dices a alguien cómo, cómo? O sea, dame el full context. Puede ser mi mamá. Puede ser esto contra mi mamá. Yo sabía que estabas hablando de tu mamá, pero yo quería entender. Claro, que es como que, mamá, vete y cómprate una lata de atún y trae la peorcita. A eso. Y es para todos la comida. Y no, ya sabes. Lo que pasa es que tu mamá es veneca, ¿no? Sí. Es que el Venezuela hace daño, amiguita. Venezuela no acaricia. Pero ella trabaja en un sitio donde gana bien. Así que, ¿cuál es la necesidad? ¿Cuál es la necesidad? Es que aquí ibas a decir tú, amigo, perdón. No, que viene de Venezuela es comprendido. Claro, yo entiendo. No es lo primero que gana y... Pero yo te entiendo porque es que creo que nosotros, nuestra generación, ¿quién aquí tiene más de 30? ¿Quién tiene más de 30? ¿Ok? ¿Quién? Ok, los demás tienen menos de 30. Sí, o sea, creo que de 35, 36, para todos los que estamos abajo, que emigramos, tenemos una relación muy sana con el progreso. Es decir, como que para nosotros es que emigramos y es como, todo va a estar bien, vamos para adelante, vamos a superarnos. Es como que uno se consiente mucho porque uno sabe que va a estar mejor. O sea, no, la mayoría de la gente que yo conozco tiene como este respirito al alma de yo trabajo, me va brutal, me voy a regalar estas cosas porque me las merezco, como Elena Rose. Pero nuestros padres tienen una relación muy mala con el placer. O sea, como que ellos no se regalan nada y ustedes han angustiado. Ellos dicen, no, es que no sé cuándo va a estar la próxima vez, que ta, ta, ta. O sea, yo entiendo la latica de Tuntriste, yo entiendo, yo entiendo. Pero hay mucha culpa, claro. Hay mucha culpa, pero entiendo por qué te da rechera. A mí me pasa con mi mamá también que durante años la jeba se va a maquillar y se pone la base más hedionda que hay porque es que no, es que la que yo quiero es muy cara. Y yo, mamá, pero la que quieres es muy cara, pero te va a hacer ver como te quieres ver. Y bueno, ha sido un trabajo y ahí vamos, amiguita, pero te entiendo. Pero entiendo el juicio. ¿Alguien más tiene un juicio, por favor? Por cierto, ¿cómo te llamas? ¿No te pregunté? Anaís. Anaís, gracias por venir, Anaís. Yo juzgo a las personas que no comen chocolate. Uy, lo entiendo. Es mal. Y tú al lado hiciste una cara, ¿tú no comes chocolate? Yo no. Tú no, no comes chocolate, ¿verdad? Mira, ahí está. ¿Por qué no quieres? No, el chocolate con maní es el único que me gusta. Bueno. Pero hay un chocolate. Pero es como, claro, pero es como, viste, cuando me da un día la loca y digo, chocolate y busco chocolate. Pero lo puedes comer. Hay gente que odia el chocolate, esa gente no es feliz en la vida. Bueno, a ver, a ver. Cálmate. No, mentira. No, no, pero te entiendo. Yo también juzgo mucho a la gente que, yo me voy a ir a un lugar más extremo. Y yo quiero saber si alguien aquí es como lo que yo digo. Y si alguien aquí es como yo digo, nos caemos a coñazos ahorita. Hay gente que no come dulce. Tipo, hay gente que no le gusta el postre. Y a mí eso me parece una locura. Y lo he entendido que es que hay gente que dice, tú tienes que usar el postre, ¿verdad? Ya te vi. ¿Sí te gusta? ¿No te gusta el postre? A él no le gusta el postre. Ahí está, ¿ves? Hay gente que no le gusta el dulce. O sea, que como que no se muere por un pie de limón, por una marquesa, por una torta, por un helado. Y a mí eso me llama mucho la atención. Por eso juzga las galletas. Juzga las galletas. No, pero él dijo que le gustaban las galletas de, ¿cómo se dice? De chispas con jugadoras. Pero bueno, yo entiendo el juicio. Sin embargo, bueno, es cuestión de papilas gustativas. No lo podemos controlar. ¿Alguien más tiene otro juicio? Ok, me encanta. Esto está funcionando porque es como catártico, ¿no? Como que estamos haciendo catarsis. Este, bueno, yo en verdad, yo creo que juzgo que, porque soy un maniático a la limpieza. Ok. Juzgo a las, o sea, las casas de las personas dependiendo de qué tan limpia es. Ay, amiguito. O sea, por lo menos odio a una persona que acumula los platos. Ahí todo sucio en la cocina. Bueno, de mí no vas a estar hablando, ¿no? Lo detesto. Cuando están en la sala los zapatos. Tipo, yo soy el que mueve. Y me dicen, no lo tienes que mover. Yo sí lo voy a mover. Bueno, no me importa si no es mi casa, lo tengo que mover porque yo tengo mi orden, pues. Bueno, yo nos quiero defender. Fíjate, porque yo soy muy aseada, pero yo creo que en las tareas del hogar hay algo, al menos una tarea con la que uno, uno lo, es lo que uno lo posterga. Uno dice, yo hago las pases con esto porque esto es lo que menos me gusta hacer. En mi caso, yo soy muy limpia, yo soy muy ordenada, pero a mí no me gusta lavar platos. Entonces, yo lo que hago es que yo hago un desmadre en mi cocina. Yo limpio la cocina, dejo el montón de platos, me voy a relajarme y me preparo mentalmente para la lavada. Y es que usualmente la forma de yo hacerlo es que pongo o algo en el teléfono o un podcast y así se me va rápido esta tarea fatídica que para mí es fatídico lavar los platos. Yo te quiero demasiado, pero eso no me sirve. Bueno, esa fue mi justificación en nombre de todas las personas que odian lavar platos. Por ejemplo, el baño siempre está limpio, por ejemplo. Si vas a mi casa, un baño limpio, sin pelo, ¿me entiendes? Eso también, o sea, detestas las personas que no le dan bomba al inodoro. O sea, ¿por qué? ¿Por qué lo dejan ahí? O sea, uno no tiene que ver eso. ¿Con quién estás saliendo tú, mi amor? Familia. Claro. Yo juzgo mucho a la gente que no limpia el espejo. ¿Sabes? Cuando vas a casa de alguien y hay demasiados splashes de pasta de dientes y de... Que para mí es como, mira, tan fácil que es agarrar un trapito y fuá, 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 que... Porque eso tiene que ir tres meses. Es muy de varón tener un baño y baño con pelito chiquito. Que dejan los pelitos ahí. Eso pasa, eso pasa. Eso es muy de hombre, una disculpita. O sea, soy heterosexual. Ajá, ¿tú tienes otro juicio? Me gusta. No, no, no. No es un juicio, pero quiero agregar algo en ese orden de ideas. Por favor. Es que una vez salí con un tipo que, o sea, eso fue como la cruz para decir, no vamos a salir. Tipo, no va a suceder nada. Y es que fuimos a su casa, todo, bla, 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 no sé qué, besito. Y entré al baño y no. El baño estaba grave. El espejo tenía como una mancha que no entendía. Todo estaba lleno de sarro. Horrible, horrible. Y ahí fue cuando yo dije, vamos a dormir abrazados. Nada más. Ah, bueno, pero te quedaste la noche, amiguita. No tenía, o sea, eran las cuatro de la mañana y vivía lejos. No, pero yo también creo que según la casa, uno decide si, bueno, yo sí es juzgado y dependiendo de la casa de la persona, decido si me vinculo o no. O sea, decido si abro la pierna o no. Porque tú dices, si así está el edredón. O sea, cómo va a estar debajo del boxer, ¿no? Fuerte. Tú tienes tu manito así levantada, ¿estás bien, no? Tú dices, no, no quiero. Ajá, cuéntanos, amiguita, ¿cómo te llamas? María. María. Ay, amigo, tú que hablaste de la limpieza, ¿cómo te llamas? Santiago. Santiago, claro. María. Bueno, esto es un pequeño juicio que yo hago porque tengo pruebas. Me encanta, tengo una teoría, la voy a demostrar. Juzgo a la gente que escucha reggaetón en la mañana, a primera hora. Ay, no, hermana. No puedo. No, hermanita, no, hermanita. No puedo. Reggaetón o dembow o algo muy fuerte, con un ritmo muy fuerte, no puedo. Ok, pero ¿por qué? Elaboren esto. Es que... ¿Cuál es el juicio? Quiero entender, elaboren tu lógica. Ok. Yo, a ver, yo no soy una morning person, ya empezando por ahí. Ok, ok. Pero, si estoy con alguien que, bueno, mi ex... Que había un contexto, un contexto. Sí. No, o sea, no te puedes despertar a las siete y media de la mañana y bañarte con un dembow a todo volumen. O sea, eso no. Pero fíjate que estoy contigo en algo, y me parece que son reglas de convivencia. Es como, son las siete y treinta de la mañana, no te bañes con música, no seas tan mamagüevo, ¿sabes? Es como que creo que puedes estar con tus pensamientos a las siete y media de la mañana, o en todo caso, puedes bajarle volumen, exacto. Y estoy contigo, pero ¿tú haces ejercicio en la mañana? No, en la mañana no. Ahí está. Las personas que hacemos ejercicio en las mañanas, porque yo no puedo hacer ejercicio en la tarde o en la noche, o sea, no puedo. Si a mí se me pasa a las tres de la tarde, yo ya no entrené. Yo me asumí y yo dije, hoy no se hizo ejercicio. A mí me gusta hacer ejercicio en la mañana, pero el hecho que me guste no quiere decir que yo me despierto con ganas de hacerlo. Entonces me pasa que a veces lo que hace que me motive a hacer ejercicio es que yo me paro, me arreglo, no sé qué, me pongo los audífonos para salir a caminar, porque yo hago ejercicio y me voy a pie. Porque, marica, yo me pongo mi heladio carrión, amiguita, yo me voy a hacer esos squats. Pero si yo no me pongo el heladio carrión, el heladio mico, mami, yo no te me logro. Yo no te me llego a la clase de pilates. Entonces, bueno, con tu permiso, ¿no? ¿Alguien más? Porque yo vi... Ajá, ¿qué pasó? Pero te vi con la mano levantada, ahorita vamos a ti, amiguita. Es una opinión controversial, pero disurpa a la gente que le gustan las mascotas. Yo amo los perros. Amiguita, cuidado con lo que dices en esta casa. Amo los animales y los amo. Pero juzgo a la gente que sale a las dos de la mañana a pasear al perro. ¿Por? A las dos de la mañana paseando al perro. Mami, uno tiene una vida a veces. Dos de la mañana paseando al perro. ¿Pero en qué te afecta, estúpida? A mí nada, a mí en nada, digo que la juzgo. No quiere decir que me afecten algo. ¿Pero por qué la juzgas? O sea, quiero entender el juicio de dónde es. No sé, a mí me encanta dormir y a las dos de la mañana ya es como que, ¿qué hago yo a la calle paseando un perro? Pero es que te voy a explicar, tú vives en pareja, ¿no? ¿Tú vives en pareja? Sí, tristemente. Bueno, a veces una está soltera y entonces tú sales a las ocho de la noche y le dices a tu hijo, ahorita viene mamá, mamá viene a las doce, mamá se le pasó la hora. Mamá llegó a las dos de la mañana y el niño está así, bájame. Entonces uno le dice al niño, te voy a bajar mi amor, hace pipí y sube y dormimos. O sea, es como porque uno sale de noche y ese perrito es así. Entonces uno tiene, yo entiendo tu punto, es una irresponsabilidad salir, pero imagínate, uno tiene una vida social, hay que salir y el animalito tiene que bajar antes de que se vaya a dormir. Ojo, es una, es una, no, yo entiendo, pero te quería dar contexto, la mayoría de la gente que pasea los perros de la mañana es porque o son programadores, o editan, o son editores, o salieron a putear y llegaron, llegaron de la putería y el animalito está así, por favor, pero entiendo tu juicio, lo puedo ver. Igual se saca también muy temprano, no vayas a creer. Amiga, tú tenías tu mano levantada allá abajo. Bueno, yo tengo un juicio que está acompañado con un ic, puede ser. Las personas que tienen como los dedos, las uñas consumidas, o sea, para mí esa persona no se quiere. Que se comen las uñas. Consumida, que tiene como un toconcito de uña, o sea, yo no dejaría que esa persona me toque ni toque nada de mi alrededor. Ay, amiguita. Es como, ya estamos en una edad en la que tú puedes ser consciente de que no puedes tragarte tu mano, o sea, no, un poco de asco. Es que eso te iba a decir. Perdón, perdón, pero no, o sea, no, hay métodos, hay métodos. Me respeta. Hay muchos tips, muchas cositas. Yo estoy contigo, ojo, yo te entiendo y he sido, amiguita, pero también he presenciado de la ansiedad, el trastorno ansioso al nivel de la locura y yo estoy contigo. O sea, yo... Es muy mío, ojo, o sea... No, no, yo te puedo decir para mí que yo he visto, me ha gustado una persona y si tiene las manos como tú lo mencionas, a mí no me gusta. Y digo, no puedo salir con esta persona. Pero recientemente empaticé mucho con alguien que, maravilloso, un hombre espectacular, que es muy ansioso. Pero unas ansiedades de verdad fuertes, un cuadro ansioso que tú empatizas de un lugar de, bueno, aquí hay un trastorno, aquí hay una enfermedad y sí lo intentan un montón, pero a veces recaen y no pueden controlar el cuerpo y se arrancan la... Entonces me da... Hoy en día empatizo mucho con las personas que tienen cuadros ansiosos, pero te entiendo. Uno lo ve y dice, Dios mío, ¿qué pasó aquí? Porque uno cree que es que están todo el día así, pero a veces es que recaen, cuadro ansioso, se matan las manos. Pero te entiendo, hermano. ¿Quién más tiene algún juicio que compartir esta tarde? ¿Alguien más? ¿No? Ay, me encanta mi productora. Un aplauso para Andrea. Por cierto, Andrea, ¿qué hablas? ¿Cuánto tiempo llevamos? Vamos 26 minutos. Ah, muy bien. Me encanta, ok. ¿No tienes una cosa? ¿No vas a decir algo? No. Ah, bueno. Pensé que ibas a juzgar, sí. Yo soy... Desde chiquita me morrían las uñas. Igual ahorita no, pero es eso. Es como caer en un cuadro ansioso. Sí. Pero la cabeza también te hace un clic de... Yo me las veo y digo, no me gustan las manos así. Pero te reentiendo. Sí, de hecho, me pasa con el tema de las manos que yo tengo un amigo muy querido que así como el cuadro ansioso de las manos que le pasaba mucho, que se arrancaba las uñas y era horroroso porque es un hombre precioso con unas uñas, de verdad, unas manos lamentables. Y fumaba mucho. Y un día el tipo dijo, no fumo ni me como más las uñas. O sea, fue una cosa así, una... O sea, una convicción. Y el tipo más nunca fumó ni se comió las uñas. Entonces, como que también creo que si identificamos que estamos haciéndonos daño porque al final comerse las uñas y comerte los pellejos es... Te estás haciendo daño, maricas. Eso duele. Se ve feo. A uno le da ansiedad, no sé qué. También es como, bueno, hay que tomar decisiones y buscar la manera de hacer algo al respecto. Entonces, bueno. Esto también es para que, bueno, nos acompañemos en esta desgracia. Ok. Como hablamos de los juicios, que me encantan, me encantaron sus juicios. Gracias por juzgar. Gracias por venir y juzgar. Hay otra contraparte que yo quería traer el día de hoy y quiero más bien presentar un par de... Quiero presentar una problemática aquí ante este público y quiero saber qué opinamos, ¿no? Quiero saber como quién tiene la razón. Y es lo siguiente. Recientemente he notado un comportamiento en la red social Instagram que me llama muchísimo la atención y lo quiero plantear aquí el día de hoy. ¡Pum! Lo pongo sobre la mesa. Y es el post colaborativo entre las parejas. Es decir, un hombre, una mujer, entre nace una mujer, una mujer, un hombre, un hombre o cualquier persona que en colaboración hace un posteo en pareja, ¿no? Que me parece que es un anuncio más que todo para las personas que rodean a alguien de la pareja, de decir, esta persona está tomada. Que a mí me parece que es la manera en que... Yo veo entre, sobre todo a ustedes, amiguitas, las estoy viendo, yo las veo. Como ustedes están pidiéndole colaboración a ese posteo a ese hombre porque usted ya dijo, mira, tú no me subes. Mira, tú no me publicas. Mira, tú no subes nada conmigo. Y entonces ahora hemos llegado al punto en que la mujer ya no dice nada, sino que dice, ay, te mandé la colaboración. Si ese hombre va a decir que no, él no va a decir que no. ¿Él qué va a hacer? Él se va a dejar porque se va a ganar un pedo. Entonces él tiene que decir sí a aceptar. Y entonces tú notas como ese Instagram de repente tiene una community manager. Porque un Instagram que pasó de tener unas fotos con los bros jugando paddle, una foto desenfocada, donde el caption era, paddle. Y una pelota, de repente es una foto en un atardecer con las manos agarradas y un caption que dice, The stars are closer when I'm with you, baby. I love you forever. Y es como, esto lo escribió María Claudia. Esto no lo escribió George, ¿no? Entonces, bueno, nada, ese es mi planteamiento. Yo pongo aquí, o sea, yo lo que siento es que veo a los hombres y quiero saber si se sienten, pero también, o sea, si se sienten como obligados. O sea, ¿cómo te zafas tú de decir, no quiero subir el post colaborativo porque es mi Instagram? O sea, ¿por qué te tengo que...? ¿Esto qué es? Esto no es un intercambio de... Esto no es una colaboración con Sopitas Nor. Que tiene sentido que una influencer haga colaboración. Porque para eso se hizo, se hizo con fines comerciales. Y ahora las mujeres somos tan increíbles que agarramos una función comercial de Instagram y dijimos, se va a oficiar. Entonces, ahora imagínate tú lo que está pasando y es que la gente está haciendo los anuncios en pareja. Entonces, estamos esperando un bebé. Fuácata colaboración. Nos vamos a casar. Fuácata colaboración. Y entonces es una vaina que yo digo... Bueno, nada, ya me verás, ¿no? Porque la lengua es el castigo del cuerpo. Como que, por fin juntos. Pero me llama mucho la atención. Me parece hermoso también. Y me parece que es una gran manera de obligar. Porque antes estaban ahí mendigando. No, es que tú no me subes. Es que tú no sé cuánto. Es que tú... Yo, ¿por qué no aparezco en tu Instagram? Y de repente las evas dijeron, ¿sabes cómo es la vaina? Voy a aparecer. Va a ser la foto que yo quiero. Va a tener el caption que yo quiera. Y si... Y cómo le des que no a la maldita colaboración, te la vas a ver conmigo. ¿Qué opinamos de esto, amistades? Entonces, por favor. A mí, obvio, bueno, a mí me da cringe. Pero siento que... A ver, tengo un año sin pareja. Estoy tranquila. Ni siquiera había pensado en eso. Pero mi expareja publicaba constantemente porque él quería fotos conmigo, pedazos de canciones. Te amaba, amiguita. Igual salía con otras personas a pesar de publicarme constantemente. Yo no me encargaba de publicarlo constantemente, pero estaba pendiente. Pero me hacía sentir una seguridad toda esa parte romántica que venía de eso. y no significaba absolutamente nada. Me encanta que menciones esto. Está espectacular. Porque creo que muchas personas y un poco es el ruido que me hace. A mí me parece bellísimo, por ejemplo, que anuncies un bebé, un casamiento, porque es como, bueno, ya todo el mundo, nuestra comunidad entera, se entera de lo que nos va a pasar, que nos encanta y lo queremos anunciar al mundo. Pero me encanta que digas eso porque creo que lo que pasa con... Y tengo muchas amistades que han tenido pedos con sus parejas porque es que él no me quiere porque no me sube. Y es como que, no, él no sube nada. Él no sube nada. Él no publica nada. Y no te sube porque él no sube cosas. No le importa. Eso no es importante para él. Sí, pero para mí sí. Entonces, ¿qué suba? Y es como, mierda, qué loco cómo relacionamos el amor y la validación de una pareja por cómo se muestran redes sociales y tú estás planteando algo que a mí me parece súper válido y que además usualmente es lo que pasa, que es que, no, yo estoy bien con mi novio, lo subo. Y a veces no estás bien con tu novio. A veces esa relación no va bien. La pareja no está fuerte, pero todo el mundo cree que sí y te aprovechas de eso para... Yo pensaba que estaba bien. Ok. Pero por eso. O sea, ¿tú crees que está bien y de repente pasaban cosas por otro lado que ni idea? Sí, yo dije, no, cuando ya, no sé, me vaya a casar y sea súper segura, es como que lo mismo. Ay, anuncio de bebé, anuncio de casamiento. Si no, ni para qué. Claro, como que ya estás en un punto en el que prefieres que hasta ni te posteen, o cómo. No, exacto, como que es que no me importa eso, me importa el tiempo que pasemos juntos. Claro. Ok, pasamos tiempo juntos, eso al final es lo que me importa. Claro. Bueno, muy bien, Anaís, muchas gracias por plantear esto. ¿Alguien más tiene una opinión del podcast colaborativo? Gracias. Oli, gracias por estar aquí. Gracias. Yo creo que si la vida te da limones, tienes que hacer limonada. Ok. Tienes que hacer colaboración. Vos no sos influencer, no importa. Instagram te puso la opción, vos la tomás. La tomás, te haces cargo de esa opción. Ok. Colaboración. Pero esa colaboración de pareja, ¿lo hiciste? Claro, lo hiciste. Yo todo el preámbulo. Lo hice, hice colaboración. Lo hice, fui colaborativa con mi pareja. Post vacacional igual. No fue como random. Post vacacional, vacaciones juntos, ¿qué pasa? Accidentalmente, la foto de portada soy yo sola. Amo, amo, amo. Ve, la community manager, es que es lo que te digo. Es lo que está empezando a pasar. O sea, estamos... Poniendo lo que nosotros queremos y le ponemos al otro la pistola aquí, que, ¿cómo sabes? Vámonos. Ajá. Fin. Fin. Bueno, gracias. Gracias por compartir tú, tu experiencia. Sí, un poco, a mí más que estar de acuerdo o no estar de acuerdo, lo quería traer a la mesa por decir qué loco a lo que está llegando en la red social. Porque yo, además, me da mucha risa el tema del post colaborativo porque sí es la forma como de oficializar una relación. Porque antes yo creo que esperábamos que la otra persona que vaya a ver cuánto me va a postear y de repente, y que, bueno, aquí se va a postear cuando yo diga, vámonos, fuimos para Grecia, se va a enterar el mundo entero que fuiste conmigo. Entonces, bueno, eso es algo que tenía por ahí y quería escuchar opiniones. Ahora, ¿cuánto tiempo llevamos? Llevamos 36. Ok. Voy a entablar, acá voy a plantear otra pregunta con público y luego, cuando se acaba esta sección de Atentamente Poli, envío un aplauso para ustedes. Gracias por venir. Los quiero mucho. Gracias a Recoveco Records por permitirme hacer esto. En verdad los admiro un montón por venir. Gracias por sumarse. Esto es un episodio que tenía mucho rato queriendo hacer, entonces me honra mucho que hayan venido. Voy a hacer una pregunta y el resto del episodio que va a hacer la gente haciéndome preguntas a mí, un Q&A, un Questions and Answers, va a estar en Patreon por si quieres ver el resto de este episodio, pues este episodio sigue. Por menos media hora más va a estar en Patreon por 7 dólares al mes, vas a tener acceso. Yo no sé si tengo bien el flequillo, ojalá, Dios mediante. Está en Patreon. Ahora, chiquillas, preguntas que me hago. ¿Cuál es tu problema al momento? ¿Alguien tiene un problema que sea su problema al momento? Yo, y puede ser una mariquera, yo me di cuenta que yo tengo un problema nuevo, lo quiero poner aquí sobre la mesa, y es que yo vivo en una inconformidad. Yo resulta ser que yo hace un año yo quería estar de viaje el año entero, todo el día, yo nunca quería estar en mi casa y ahora mi inconformidad y mi problema al momento es que yo quiero estar en mi casa, yo quiero tener una rutina, yo quiero tener una disciplina, yo quiero ser una mujer disciplinada, rutinaria, yo quiero, yo quiero estructura, yo quiero tal, y marica, cómo me cuesta, o sea, me cuesta, yo soy un alma, que yo no vine a este mundo a ser rutinaria, pero yo quiero, o sea, yo veo a la gente que todos los días se para y se hace su cafecito y no sé qué, y va al mismo lugar de gimnasio y no sé qué, y hace todos los días, o sea, yo siento que no sé por qué mi nueva obsesión es eso y yo me meto en TikTok y yo veo a esa gente, es como que yo quiero, entonces tú llegas y te das cuenta cuando llegas a casas ajenas que tienen todo así como en menos que de ser tu casa, Santiago, que todo es como que pa, 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 cuadriculado y todo con una etiquética, yo ahora quiero ser esa persona, ese es mi problema al momento, lo expongo acá, ¿alguien tiene un problema que quiere compartir? Santiago, claro que sí, mi niño del TOC. No, en verdad mi problema al momento es más o menos similar, porque llevo, o lo de viajar, o sea, llevo todo el año viajando, que ay sí, porque ya me gradué de la universidad, quiero mi año viajero, después pienso en el posgrado o si tengo una relación o por el estilo, entonces quería viajar y ahora estoy como que ya quiero llegar a mi casa. ¿Tú no vives aquí en Buenos Aires? No, yo vivo en Maracaibo. Mi amor, tú estás lejos. Sí, o sea, estuve todo el año viajando y es como que ya no quiero, pues ya no quiero otro avión. Es un buen problema el que tenemos, es un problema de los buenos. Es un happy problem. Es un happy problem, pero yo más allá de querer estar en mi casa y no viajar, no, yo le digo al universo, yo quiero seguir viajando, quiero seguir trabajando, pero yo lo que quiero es, aún estando fuera de casa, yo quiero ser una persona rutinaria, o sea, no rutinaria, pero quiero tener un compromiso con la rutina y bueno, estoy trabajando para ello, pero me he dado cuenta como me frustra, o sea, que es un problema que todos los días me despierto y digo, marico, mañana me voy a parar y de tal a tal, voy a hacer ejercicio de tal a tal, voy a comer de tal a tal y de repente comienza el día y no hice nada, o sea, hice muchas cosas, pero no hice lo que dije cómo lo iba a hacer, que yo siento que hay gente que es así y me da mucha envidia. Y a eso me da, porque por lo menos como he estado fuera de mi casa, quiero tener mi rutina de mi casa en el lado que estoy. En casa de tu prima, en... Ajá. Ahorita estoy en la casa de mi hermana, entonces es demasiado distinto pues porque ella tiene sus cosas, estás en casa ajena. Entonces no estoy en mi cuarto, quiero hacer mis cosas, no puedo. Claro. Sí, estoy con las cosas de la comida, cosas que no me... cosas que jugo, claramente las comidas congeladas. Ella está demasiado acostumbrada a comer comida congelada y es como que, pero prepárate una sopita. Claro, ¿y tú se la haces? Sí. Ah, bueno, bien. Está muy bien, estás pagando tu renta ahí. Sí. Muy bien. Ok, gracias. ¿Alguien tiene un problema que nos quiera compartir? Por favor, compártenos tu problema. Bueno, mi problema es, sí puede ser un problema, es que si soy ese tipo de personas, soy loquita con la limpieza, pero ya es como un talk. Ok. O sea, yo tengo que tener todo en su lugar, si alguien me mueve, yo vivo sola también, pero yo soy feliz viviendo sola porque nadie me mueve mis cosas. Ok. Nadie me desordena, nadie me limpia y tengo todo ordenadito. Pero bueno, problemas de gente que vive sola, que emigra, tengo que moverme en dos meses y eso es un problema. Tienes que mudarte en dos meses. Y eso me genera mucho estrés. ¿Por qué te genera estrés? Es buscar departamentos, la garantía, todo eso. el dinero. Sí, como que creo que luego la gente no dimensiona que las mudanzas son un peo. Y tienes muchas cosas. Sí. Ay, Dios mío, amiguita, te acompaño en tu dolor. Como que no tengo nada que opinar más que acompañarte, agarrarte la mano y decirte, todo va a estar bien. Y también decirte que, bueno, yo soy muy hippie en este aspecto, pero yo creo que cuando, ¿por qué te tienes que mudar? Porque se termina el contrato. ¿Y no puedes renovar porque no quieres? No, la dueña no quiere renovar porque va a vender el departamento. Bueno, entonces sí tiene que ver con lo que te iba a decir. 60 mil dólares, vale. Que es que creo que cuando esas cosas pasan y nos mueven y más si tú eres demasiado estructurada y eres demasiado aferrada al orden y a la estructura, como que está bueno que te sacude, que ves qué cosas tienes, a qué estás aferrada, a qué cosas no, que estás dispuesta a votar. Cada vez que hay una... Sí, ya. Cuando uno se va a mudar, uno dice, Dios mío, pero es que todas las cosas que tengo o no sabías que tenías y te da mucho chance de votar lo que no te hace falta de otras vidas, de otras relaciones, de otros trabajos. Entonces, bueno, velo, siento yo que te puedo ayudar, como un proyecto para bien. Es decir, ¿cómo hago esta mudanza? Y hago esta mudanza un proyecto lindo y como que, sabes, capaz es buscar un espacio que tenga luz y entonces esta luz, usarla porque yo trabajo, entonces que entre la luz y poder ver mi trabajo, no sé, como... Sí, sí, obvio. Creo que convertir el estrés... A mí me pasa, yo soy súper estresada también y cuando yo siento el estrés aquí, que me da aquí, que es como que... que me quedo sin aire de estrés, respiro así y digo como que... O sea, esto no es nada en verdad. ¿Cómo? ¿En qué lo convierto para que me dé felicidad? Y usualmente uno tiene ahí la respuesta. Lloramos todos. Gracias. ¿Alguien tiene otro problema? ¿No? Ok. Amistades, ha culminado este episodio atentamente poli con público que fue hermoso, que nos planteó sus juicios, sus problemas, que opinó acerca de la problemática del post colaborativo. Y si usted que está viendo este podcast quiere seguir viendo las preguntas y respuestas que se van a hacer, pues vaya al Patreon para que vea el resto del episodio. Les quiero agradecer con toda mi alma de nuevo por venir. Estamos en Buenos Aires, en Recoveco Records, el fin de la temporada. Por favor, un aplauso. Y nada, seguimos, seguimos de tour. Seguimos, pronto sale la especial. Vayan, suscríbanse a este canal, no me abandonen. Y nos vemos en el Patreon. Esto fue, atentamente, poli. ¡Yay!